canal Puebla.com No menospreciar el torneo porque porque te digo, el premio es bastante bueno, ¿no? Bastante atractivo y te digo, y también la gente que no hemos tenido tanta participación pues es una buena oportunidad, ¿no? para ir ganando la confianza del cuerpo técnico y y bueno, poder participar, ¿no? en la liga. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.